La nueva película del aclamado director de cine Robert Zemeckis producida por Paramount Pictures contará también con su correspondiente adaptación al mundo de los videojuegos. Su argumento de marcado estilo épico fue escrito hacia mitad del siglo octavo siendo el primer relato compuesto en una lengua europea. El relato nos cuenta la historia de Beowulf, un legendario guerrero escandinavo del que se decía poseía la fuerza de 30 hombres y quien ahora deberá derrotar a un malvado gigante llamado Grendel. Dicho gigante está terrorizando los pueblos del reino de Dinamarca pero sin embargo su gran ambición le llevará a librar una batalla para derrocar al rey y tomar así su lugar. El juego nos sumergirá en la apasionante visión que tiene Robert Zemeckis de este peculiar héroe. Con una mecánica muy similar a la de un beat de map en tercera persona pero con un gran componente de aventura e incluso de hasta RPG podremos profundizar en los 30 años de vida de Beowulf siendo posible moldear su destino según las decisiones que tomemos. Es por ello que nuestro protagonista podrá ir evolucionando a medida que derrotemos a los distintos enemigos equipándose con nuevas armas y armaduras. También aprenderemos nuevos movimientos y combos que mejorarán aún más sus habilidades en el combate. Durante la partida además no estaremos solos ya que contaremos con una armada de hasta 12 hombres que se irán desbloqueando según vayamos aumentando nuestra experiencia. Todos ellos fieles luchadores que nos ayudarán a aniquilar a las diferentes criaturas y titanes de la época que se cruzan en nuestro camino. Por su parte el apartado técnico será de un gran nivel de belleza visual habiéndose utilizado en su realización el motor gráfico Yeti del que ya hemos podido comprobar su sorprendente eficacia en títulos como el reciente gorre con Advance Warfighter 2. El juego nos llegará a España al igual que el estreno de la película el próximo mes de noviembre distribuido por Ubisoft para las plataformas Xbox 360, Playstation 3, PSP y PC. ¡Suscríbete al canal!